Bueno, sí, la verdad una alegría que el Departamento Ejecutivo haya acompañado esta ordenanza de los concejales porque, bueno, originalmente incluía el polo tecnológico y esta donación y a pesar de haberse separado y haberse llegado a este acuerdo entre los concejales de que priorizar la donación a la Escuela Esparza para la generación, la creación ahí de su establecimiento, me alegro mucho que se haya respetado esta vocación conjunta y consensuada de los concejales por el Ejecutivo Municipal y se haya promulgado. Felicitaciones, espero que traiga los mejores deseos para toda la comunidad de la escuela y, bueno, que da en manos del Ejecutivo Provincial el compromiso que lo asumió el Gobernador Bordet de la construcción de la escuela. Una ordenanza que fue consensuada por los concejales en este Consejo Deliberante. Sí, bueno, realmente es una alegría enorme que se haya por fin cerrado este ciclo que venía a partir del año 2015 cuando la directora de la escuela conjuntamente con toda la comunidad educativa venía reclamando la posibilidad de contar con un espacio, un terreno que les permitiera de ahí proyectar la escuela que tanta falta le hace para la zona, el edificio propio. Esto tuvo idas y venidas, pero al final, después de mucho tiempo, gracias a la madurez política, entiendo yo, de todos los concejales, logramos consensuar esta normativa que le da solución a un viejo anhelo que es contar con un terreno para poder proyectar la escuela y entiendo que de aquí en más viene la otra etapa también difícil, pero no imposible, que es la de poder conseguir que sea incluida en el presupuesto provincial para el año 2019 y a partir de ahí poder concretarse ese viejo anhelo de la comunidad educativa que es necesario por la gran cantidad de chicos que concurren a la escuela y por el desarrollo potencial que tiene para esta zona de la ciudad.